Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo como siempre a la hora que me veis y desde donde lo hacéis. Bienvenidos y bienvenidas a mi sexagésimo tercer vídeo. Soy la abogada Natalia González, mediadora, creadora de Objetivos Cero Víctimas. Comenzamos. En este vídeo os resuelvo todas vuestras dudas sobre la mediación. Lo divido en dos partes. La primera, quiero que miréis esta foto y me digáis qué os transmite. Dejádmelo en los comentarios. Los comentarios de Instagram me dejasteis lo siguiente. Calma dos personas, paz cuatro, tranquilidad tres, descanso una, felicidad una, frío una, serenidad una, otra persona me puso allí donde el mar se funde con el cielo, donde el celeste enamora y el sol calienta y es donde quiero estar. A la mayoría la imagen nos ha transmitido paz, tranquilidad y calma. Como abogada y mediadora os garantiza esa tranquilidad, esa paz y esa paz. La segunda parte os resuelvo todas vuestras dudas. ¿Algún curso de especialidad en mediación que recomiendes? Yo os recomiendo que echéis un ojo a todas las especialidades y elijáis la que más os guste. ¿En qué ámbito es mejor dedicarse a la mediación? En el que más os guste. Yo actualmente soy mediadora especialista en civil y mercantil y también me gusta el de familia. ¿Quiénes son las partes en la mediación? Las personas que quieren resolver, que vienen a resolver sus conflictos. ¿Se puede utilizar la mediación para la liquidación de gananciales? Sí. Un ejemplo rápido. Dos lotes de idéntico valor. Las partes en mediación pueden explicar todas sus razones para querer uno en vez del otro en un juicio. El juez no escucha esas razones. Lo repartí y listo. ¿Hay temas tasados? Es decir, en una sesión de mediación, las partes de qué pueden hablar. No hay temas tasados. Las partes pueden hablar de todo lo que quieran. ¿Cuál es la duración de las sesiones de mediación? Normalmente cada sesión es de una hora a una hora y media. Tienen que ser el menor número de sesiones posibles. ¿Las sesiones tienen que ser siempre presenciales? No. También pueden ser online. ¿La mediación es más rápida que el proceso judicial? Sí. Si me deben dinero, es un asunto mediable, por supuesto. Como mediadora, das la solución a las partes. Nunca. Nunca les doy la solución. Les ayudo a que sean ellas mismas. Es decir, a que las propias partes sean quienes encuentren dicha solución. ¿Cuál es la mayor ventaja para ti de la mediación? El absoluto protagonismo de las partes. Esta semana en mi blog, abogada-natelli-gonzano.com, os he dejado consejos para gestionar un conflicto. Como siempre, en la cajita de descripción tenéis mis datos de contacto y mis redes sociales. No dudes en contactar conmigo. Te acompaño a encontrar la mejor solución a tu asunto. Te garantizo que después de hablar conmigo, dirás con mucha más calma. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte toda la información jurídica gratuita que dejo a tu disposición. Os deseo una estupenda semana. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, en los martes de Natalia, a las 16 horas en España. Hasta luego.